Que chulada de animal, de quién es y cuánto cuesta Por estar mirando el cuacón y atención puse a la fiesta El Quijote es de Don Chuy y espero que no se ofenda Pero dudo que lo venda A tu amor le hicieron lucha, de comprarlo y se negaba Nunca había visto un caballo que tan fino se plantara De ese adoncho y no lo compra, ni con dinero ni nada Ni con cien yeguas cargadas Nomás con vereda y caballo, la mirada se congela No había tordillo más fino de españoles de alta escuela Si tienen duda de eso, pregúntenle a Beto Peña ¿Cómo le fue en Compostela? No le gustaba ir atrás Siempre lo miré adelante No se ocupa silla de oro cuando el cuaco es elegante Bailaba solo en caballo, era cosa impresionante Más con la del ayudante Y nos vamos a las carreras de caballo Allá por toda la rancherada de Santa María del Noro Durango De los potrillos que nacen Solo poquitos la cuenta Pa' hacer lo que hizo el Quijote Van a ocupar de paciencia Apenas un hijo de él Que dejó de descendencia En la yegua del cincuenta Ranchito de San Vicente Guardarás en tu memoria Y es que quedó sepultado En la punta de una loma El Quijote de Don Chuy Del Rosario Sinaloa Aquí les dejé su historia El Quijote de Don Chuy 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 El Quijote de Don Chuy